La Navidad La Navidad La Navidad ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Hace mucho tiempo que la celebramos Y aún preguntamos en dónde estará ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? A este gran dilema que te hemos traído Dale tú el sentido que la Pascua encierra Búscalo en los hijos de Dios en la tierra ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Entre los pequeños que nunca reciben Pero aún estriben con mayor cariño Porque hay esperanza sembrada en los niños ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? En aquel viejito que urge comprensión Y la solución de un futuro hicieron Su mayor anhelo, amor y respeto ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? En ese mendigo que baja en las calles Botrando detalles en el resufrir Un trozo de pan lo hará sonreír ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Ver a una familia en un fuerte abrazo Llamar por un lazo de amor y unidad Un hogar cubierto de felicidad ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Esta Navidad llévala a un hogar Donde no haya pan, juguetes ni luz Y alumbre el pesebre, cuna de Jesús ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Cada 25 de mes de sembrino Nos abre un camino de felicidad Vamos a buscar esta realidad ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está nuestra Navidad? Hace mucho tiempo que la celebramos Y aún preguntamos de dónde estará ¡Gracias! Gracias.